Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Parigüeleando con vos, el consultorio de Telemedellín, aquí nos encontramos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para charlar con ustedes, para parigüelear, como lo decimos ya acá en Medellín, y que tan rico que en otras partes de Colombia también empiezan a decir, estamos parigüeleando con vos, eso es lo que hacemos en Telemedellín a esta hora, y estamos transmitiendo desde nuestro canal, la invitación para todas las personas es para que vayan a Instagram y revisen la cuenta Tour Telemedellín, porque allá está pasando algo muy bueno Andrés Felipe. Un momentico Natalia, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos Natalia, y Parigüeleando con vos, con todos los televidentes, y me perdonan que los saludé así como a la carrerita, pero es que yo estoy muy intrigado, ¿cuál es la insistencia con eso del Tour de la página de Instagram, la cuenta de Instagram del Tour Telemedellín? ¿Qué es lo que hay de bueno pues ahí, cuente a ver? Vea pues le cuento aquí. Pero con pelos y señales, a ver si yo me voy a apuntar. Por el mes de las madres y hasta el jueves, el Tour Telemedellín está haciendo un concurso, en la cuenta de Instagram está todo lo que tiene que hacer para que usted se gane el concurso, una familia va a poder venir acá, entonces ¿qué les van a dar? Les van a hacer un picnic, les van a regalar un picnic con la decoración, con todo, a toda la familia, pero además un camarógrafo de Telemedellín los va a seguir, y entonces va a hacer el recorrido también por el Tour Telemedellín. Y entonces ese video queda no solamente para ellos, para que se vean bien hermosos después, para la posteridad, celebrando el Día de las Madres aquí en Telemedellín, sino también que va a salir en nuestro programa Tiempo Fuera. Entonces ese es un regalo que Telemedellín y el Tour Telemedellín le quiere hacer a las madres. Bueno, ya le entendí cuál es la insistencia, y por supuesto que entonces hay que animar a todas esas madres, y no necesariamente tienen que ser solamente las mamás, pueden ser los hijos, los hermanos, quienes le quieran dar ese regalo de madres a esa persona querida. Entonces ya saben, en la cuenta de Instagram del Tour Telemedellín. ¿Tour Telemedellín? Sí, Tour Telemedellín, así la buscan muy fácil, arroba Tour Telemedellín, facilísimo en Instagram. Bueno Natalia, y ahora sí, permítame, yo los saludo más tranquilamente, ya después de contarles esta maravilla de sorpresa que hay para las mamás durante el mes de las madres, porque aquí la redundancia, pues también es el momento de insistirles, que nosotros como tenemos un espacio, como lo dijo Natalia, que es un consultorio donde todos los días se encuentran temas diferentes, temas de salud, salud mental, ahí está integrado también, tenemos temas jurídicos, donde hablamos de trámites, incluso a veces trámites de ciudad, y también otros temas precisamente de la actualidad que van ocurriendo en nuestro entorno, pues entonces traemos especialistas para que ustedes hablen con ellos. Entonces, ¿cómo no aprovechar esa oportunidad? ¿Cómo no coger el teléfono? Bueno, es una línea muy fácil, 268-6033, 268-6033, como en el caso de hoy que tenemos un tema de salud. Natalia, el orgasmo en el parto. Y yo quise iniciar con esa introducción precisamente sobre el programa de hoy, porque es un tema que realmente, le cuento que para mí es muy novedoso, pero no solamente por ser un hombre, sino que yo creo que también habíamos, cuando estábamos preparando el programa, incluso para las mujeres es algo que de pronto no ha sido tan común, tan cercano, y qué rico que sea un especialista que nos indique precisamente que la experiencia del parto no tiene que ser dolorosa, que puede ser una experiencia placentera, pero también que debemos cambiar muchos referentes que tenemos en nuestra sociedad, principalmente esos referentes que como hombres muchas veces planteamos, son unos referentes machistas. Entonces, qué rico como hacer esta introducción para que podamos darle paso precisamente al tema de hoy. Sí, Andrés, es importante también que expliquemos que son las 4 de la tarde y nosotros no vamos a hablar de sexualidad hablando con términos obesos ni irrespetuosos para ustedes, que por el contrario lo hacemos con muchísimo cariño, porque esto es un tema bien, bien bonito, bien interesante, para mí también fue diferente e impactante entender un orgasmo en el parto, o como también se dice, parto extático, qué es lo que puede pasar, nos explicaban y leíamos que el parto puede ser entonces una experiencia bonita, placentera, amorosa, pero tenemos que cambiar entonces ese chip, lo que tenemos en la cabeza y entender que no tiene que ser doloroso, como si a mí también me dolió muchísimo el parto, entonces para nuestras nuevas mamás, de pronto para mamás que están en embarazo en este momento, hay nuevas formas de entender estos procesos y el parto. Hay muchísimas también libros y también información en las redes, en internet, entonces vamos a tener el abrebocas con el doctor que ya se los voy a presentar, esperamos sus llamadas para que compartamos también sus experiencias, nos pueden decir si en el parto les fue mal, por qué, el doctor los puede asesorar, pero sobre todo entender este tema, cómo un parto puede ser amoroso, cómo muchas mujeres han vivido orgasmos en el parto. Por eso vamos a presentar entonces al doctor Bernardo Agudelo, él es ginecobstetra, epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, médico ginecobstetra, profesor titular de la Facultad de Medicina, coordinador de salud sexual y reproductiva del Departamento de Ginecología y Obstetricia, de la Facultad de Medicina, director de la Corporación Acunando Gestación, Parto y Crianza. Doctor, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Gracias Natalia por la invitación y Andrés, y pues muy contentos de volver a estar en Telemedellín participando con este tema que hemos venido, yo diría liderando desde hace unos 6, 8 años en Medellín y que hemos tenido realmente una acogida muy fuerte porque las mujeres se merecen realmente ser reconocidas en el momento del nacer, en el momento de transformarse en como mamás, las mujeres necesitan ser reconocidas y tenemos que cambiar el chip, como tú dijiste, cambiar el chip. Hablar de sexualidad a veces es muy difícil, sobre todo en estos horarios que uno dice, bueno, estamos hablando para adultos mayores, de pronto para niños, y usted nos hablaba algo importante en la sexualidad, intimidad, aislamiento, seguridad y cambiar esos tabúes. Háblenos un poquito de eso antes de entrar en el tema. Claro, es muy importante, esas tres palabras están reunidas para que las personas podamos disfrutar de un estado, de un ambiente seguro en nuestra intimidad con nuestras parejas, pero igualmente se traslada a las mamás en el momento del parto. El momento del parto para nadie es un secreto, es un momento de la intimidad de la mujer. Lo que pasa es que los médicos y el sistema de salud rompió el ambiente natural donde las mamás, las abuelas, las bisabuelas, las mujeres en el campo, han tenido sus bebés en su cama, donde han amado, donde han tenido su intimidad. El médico y el sistema de salud introdujo a las mamás hacia los hospitales para protegerlas. Eso es principio de no daño, o sea, protegerlas y cuidarlas para que el resultado materno y fetal del bebé neonatal sea adecuado. Pero cómo hacerlo con una mamá que está exponiendo su intimidad, que se está abriendo, como hablamos ahora antes de comenzar el programa, en el momento del parto de una mamá se abre, se abre y no tiene casi que ni siquiera los temores de ese pudor que se le ha inculcado o que ella sabe proteger. Entonces, ha llegado el momento de la humanidad en que tenemos que empezar a hablar seriamente, hablar claramente, respetuosamente y no importa que la sexualidad se abre a las 4 de la tarde, se puede hablar a la hora del almuerzo, se puede hablar en la mañana, mientras seamos respetuosos con las personas. Y eso es lo que buscamos, ser respetuosos, reconocer a las personas, reconocer que las mujeres están dotadas desde hace millones de años, que venimos en evolución con toda una cantidad de oportunidades, de capacidades para dar vida. Y por qué no disfrutar en el momento, disfrutar. Entonces, ahora podemos más adelante hablar del dolor. No es sufrimiento, es dolor y es muy intenso. Pues hay una frase que vimos una vez capacitando en Nicaragua, es que de todo se puede morir un hombre, pero lo más seguro es que se muere de parto, o sea, de parto. Si un hombre fuera a parir, se muere, pero se puede morir de cualquier otra cosa. Con seguridad que sí, doctor. Precisamente, 268-6033, ya saben, esta es la invitación para que hablemos. Aquí sin tapujos, precisamente es donde nos pueden aconsejar, donde nos pueden recomendar. Si de pronto ya vivieron la experiencia del parto y de pronto quisieran ayudar a otras personas, a sus hijas, a sus hermanas, y darles alguna orientación, pues este es el espacio. No se queden con esas inquietudes. 268-6033. A ver, doctor Bernardo, entonces, si le entendimos bien. Lo que estamos en esta primera parte del programa, acercándonos al tema, es, efectivamente, las condiciones en los hospitales, en las clínicas, son las ideales para el bienestar, el cuidado y la salud, tanto de la madre como del recién nacido. Lo que busca, precisamente, esta propuesta que usted está planteando hoy es acercar, de pronto, esa intimidad y esas condiciones en las que se daba de intimidad del parto de las madres de antaño a este proceso, que es el ideal, por las condiciones que acabamos de mencionar. Es más o menos a eso a lo que apuntamos. Correcto, es romper el modelo de atención. Esto lo convoca la OMS en 1985. Organización Mundial de la Salud. Acuérdense que estamos en televisión. Ah, sí. Organización Mundial de la Salud. La rectora de la salud en el mundo, la que dice la última palabra basada en investigaciones y con los mejores soportes científicos. En 1985, la Organización Mundial de la Salud hace una investigación sobre, ojo, sobre violencia de género. Y en ese trabajo de violencia de género que se reúne en Brasil, Fortaleza Brasil, hay un grupo que se dedica a la violencia que interpretan a las mujeres en ese momento del parto, durante el parto. O sea, cómo me siento maltratada, cómo me siento violentada realmente, sin que el médico ni la enfermera tengan la intención de hacerlo. Pero dentro de su esquema corporal y de su figura de feminidad, la mujer se siente maltratada de muchas formas. Y la forma más útil es palabras imperativas, por ejemplo. O descubrir su intimidad sin tener en cuenta el recato, el cuidado de su pudor. O exponerla a luces y exponerla a ambientes que no le son propios. Entonces, las mujeres han manifestado que sí hay unos actos violentos, fuertes, contra su intimidad y contra su género. Y por eso vienen los movimientos danos. Entonces, el parto, se le está tratando de recuperar al parto un espacio donde sea un espacio protector de la intimidad de la mujer. Protector de ese cuerpo que está abriéndose para parir. Que es un cuerpo humano que está en todo su momento de máxima expresión de la vida para dar vida. Eso es muy lindo. Entonces, los médicos hemos hecho modelos clínicos muy interesantes. Claro, salas de parto con luces similares a las que nos ponen aquí, peores aún, ventanales, los corredores abiertos. Si una mamá puede estar en parto y todo el mundo pasa por la ventana y ve, la sala es fría, el aire acondicionado es impresionante, suena el aparatico. Eso no se parece en nada a un momento, a un lugar íntimo para una mujer. Entonces, la Organización Mundial de la Salud invita con varias recomendaciones a que las instituciones cambien. Pero para cambiar las instituciones necesitamos cambiar el chip, no solamente la institución que es la que organiza el esquema, sino de los médicos, de las enfermeras y de la gente. Doctor Bea, yo empecé el trabajo de parto y es muy duro. A mí me pueden decir, me ponen una pieza bien hermosa, con unas luces bien divinas, rosas por todos los lados. Igual yo creo que el dolor es impresionante. Yo creo que muchas mujeres están diciendo eso. Pero ¿cómo que uno no va a sentir dolor si uno igual siente el dolor? ¿O es que uno trabaja mentalmente el dolor antes de y se prepara para que cuando venga ese dolor lo sepa manejar mejor? Totalmente de acuerdo, Natalia. Las mismas mujeres lo dicen. Invitamos a que las personas consulten la Internet. Hay muchos blogs, muchas páginas. Hay que saberlas buscar y documentarse de mujeres. De círculos de mujeres que están respaldando su experiencia. Yo te voy a decir algo desde el concepto médico, evolutivo y desde la funcionalidad, o sea, cómo funcionamos. Los seres humanos somos los únicos mamíferos, los únicos que necesitamos inmediatamente del cuidador, la mamá. Los otros animales, mamíferos, de los cuales venimos, compartimos con ellos la mamiferización. Los otros animales, nace el bebé y la mamá con la lengua le limpia las secreciones y el animalito se levanta rápidamente y empieza a buscar la teta porque la huele. Duramente, difícilmente la ve bien, pero la huele y se pega la teta y empieza a alimentarse. Y rápidamente el animalito está correteando. El ser humano no. El ser humano necesita un cuidador. Entonces, la naturaleza es muy linda y ha dotado a la mujer de virtudes, de cosas muy espectaculares. Primero, el dolor, como es el dolor de una fractura, de una cirugía, de un trauma, el dolor libera en nuestro cerebro morfina. Morfina. La que le ponemos a las personas con dolor en el posoperatorio o en personas con cáncer. La morfina es una sustancia que genera vínculo, apego y placer. Placer. O sea, la dosis de morfina que produce el cerebro regula el cerebro para que funcione en una vía del placer. Y la vía del dolor, que se llama vía no susceptiva, o sea, que genera daño, la vía del dolor se va por otra vía alterna, las fibras, le voy a decir el nombre técnico, las fibras B, y esas fibras B son las fibras del bienestar. Son las fibras que generan un ciclo positivo en el cerebro. Oye, es tan duro el dolor, tan duro, que si no se bloquea esa fibra con la morfina, o sea, si la mujer no produjera, realmente se moriría como los hombres, de parto. Se moriría de parto por el dolor tan intenso. Pero entonces el dolor hace que la morfina del cerebro se pulse, regule la producción de oxitocina, que es la hormona del amor, que es la hormona que media nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones sexuales, el orgasmo, y media también el parto, la contracción del útero y la lactancia. Esa oxitocina es la hormona del amor, es una hormona absolutamente noble, se quedó con nosotros cuando nos convertimos mamíferos, y tiene una cosa muy espectacular, es muy tímida, muy tímida. Entonces le voy a poner un ejercicio, cuando uno está en los primeros juegos sexuales o íntimos con su pareja o en su casa y suena el celular o tocan la puerta, ¿quién sigue? Nadie sigue, se bloquea inmediatamente, el cerebro se bloquea, entra en alerta y se bloquea. Pues lo mismo le pasa a la mamá. Una mamá está pariéndola, tenemos un lugar íntimo, protegido, con luces apagadas, protegida para que tenga una evolución normal, y llega el médico y, señora, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo van los dolores? ¿Quiere epidural? La bloqueó. Entonces ese es el espacio que queremos recuperar para las mamás. Y ahorita también vamos a hablar qué pasa con la epidural y con otra medicina que se le dan a las madres. Se ha dicho por muchísimo tiempo que parir es duro, doloroso. Aquí en Pariveleando con Vos hoy queremos hablar de otras opciones, del parto estático o del parto y el orgasmo. Estamos Pariveleando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariveleando con Vos. Y seguimos Pariveleando con Vos. Hoy Pariveleamos de salud y lo hacemos sobre el orgasmo en el parto. ¿Será posible esto? Y ha sido una experiencia bonita precisamente redondear toda esa idea. Nosotros decíamos cómo será eso de experimentar un orgasmo en el parto. ¿Es posible a que alude ese concepto que para nosotros es nuevo? Pues precisamente para contarles muy rápidamente, pero antes eso sí, si ustedes se comprometen a que nos llaman y le preguntan a nuestro invitado, que ya les voy a reportar quién es, a la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Y como estamos hablando de experiencias que son muy íntimas, que son privadas, pues si de pronto le da pena, no nos das un nombre, no tiene que contar. Simplemente ayúdenos a nutrir este contenido, porque todas esas experiencias pueden ser útiles para otras mamás que están ahí en ese proceso. Y qué rico compartirlas precisamente hoy en Pariveleando con Vos. Hoy nuestro invitado es Bernardo Agudelo, ginecostret, obstetra, epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y en ese contexto que tenemos ahí pendiente, fue algo bien interesante que nos planteara que las condiciones que se viven en la actualidad, precisamente en los hospitales, en las clínicas, están diseñadas para garantizar precisamente todas esas condiciones de seguridad para las madres y para los recién nacidos. Pero no son las propicias para guardar esa intimidad, ese proceso que como vivían esas madres de antaño, lo hacían en su casa, lo hacían en lugares guardados, donde no se sentían violentadas. Entonces, precisamente en ese segmento anterior nos contaba el doctor Agudelo sobre la hormona del amor, la hormona de la oxitocina. Entonces, ya estamos viendo que esto no es simplemente prepararnos psicológicamente, sino que hay un proceso fisiológico que nos permitiría, en condiciones naturales, hacer que el parto no sea tan doloroso. Siga, doctor, entonces con esto hablemos. Ya Natalia le preguntó, ¿sería una preparación mental? Pero entonces aquí también otra conclusión. Definitivamente, el cuerpo, el organismo de la mujer está diseñado es para que el parto sea placentero y no doloroso. Eso es más o menos a lo que hemos llegado en Pariveleando con Vos. Solo que cambia las condiciones. Y mientras nos responde, ¿cafecito o no? Delicioso el café, sí. El parto está probado por la naturaleza, por la evolución, por los millones de años que llevamos en el planeta. Está probado que el parto de hoy, como paren las mujeres hoy, es el parto perfecto. No hay, por tanto, ninguna evidencia científica que demuestre que parir mata a una mamá. Una mamá se puede morir de parto complicado por una hemorragia, por una hipertensión, etc. Pero parir no mata. Ninguna mamá que haya tenido la experiencia muy dolorosa, y voy a quitar la palabra de una vez, trágica. El parto no es trágico. Eso es una sentencia bíblica que no le compete a la mujer. Es una sentencia, y voy a decirlo claramente, de la cultura patriarcal, machista. O sea, sentenciamos a las mujeres para reducirlas. Entonces, le quitamos esa capacidad de naturalmente parir. Hace 200 mil años o 300 mil años nos volvimos seres humanos inteligentes, homo sapiens, y nos acompañamos de otras series de homininos, de hombres neandertales y otros que desaparecieron. Pero nosotros sobrevivimos, pues fueron las mujeres las que mantuvieron el planeta vivo, a punta de amor, a punta de tolerancia, a punta de paz, a punta de pecho, a punta de cuidado de las crías. Se dice que entre los 30 mil, los 70 mil años atrás, la naturaleza ocurrió en cataclismos fuertes. Uno de ellos fue la terminación del deshielo, de la cuarta glaciación. Pues la humanidad casi que desaparece, y no desaparecimos del planeta por las mujeres, por el amor, por el abrigo, por el cuidado de la mujer, por la protección de la mujer sobre la cría, y sobre los hombres mismos, porque las mujeres siempre han cuidado a los hombres a pesar de lo malo que hemos sido con las mujeres. No todos, tranquilos. Bueno, no todos, pero finalmente las mujeres siempre han sido contemplativas, cuidadosas, cariñosas, amorosas. Y entonces ustedes se dicen, ¿y eso de dónde viene? ¿Eso viene en la condición solamente femenina? No, eso está en nuestro cerebro. Hombres y mujeres lo tenemos. En nuestro cerebro humano se quedó una hormona que estaba desde la época de los anfibios, o sea, desde los reptiles, la oxitocina. Y se quedó con nosotros y nos hizo las emociones. Entonces todas nuestras emociones, la más importante, toda la que nos hace sentir seres humanos, el amor. El amor es una emoción, una necesidad del otro, es una necesidad de cuidar del otro. Se quedó con nosotros y nos relaciona socialmente, amorosa y sexualmente, nos ayuda a parir y nos ayuda a lactarse. Qué tan bonito eso, doctor. Venga, aterricemos esta parte como sexual. La palabra orgasmo para muchas personas, por ejemplo, para el hombre es muy fácil entenderlo, porque el pene, del pene sale el esperma y entonces es muy fácil para él entender que tuvo el orgasmo. Pero muchas mujeres, creo que no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo, no saben qué es un orgasmo, no saben si lo sintieron, porque cuando tienen un acto sexual posiblemente están maltratadas. Entonces hablemos de qué es el orgasmo, qué es lo que debería sentir una mujer, qué es lo que le pasa al cuerpo, qué es lo que le pasa al clítoris, por ejemplo. Hablemos de esa parte anatómica. Natalia, muy especial, introducir en un tema tan directo que pocas veces la gente se da la oportunidad de hablar. Mire, orgasmo tiene una palabra, éxtasis, como da extasias, que es alcanzar la escalera, alcanzar la cima. Entonces, desde los griegos se descifra el orgasmo y hay esculturas, por ejemplo, el éxtasis de Santa Teresa, muestra el rostro, Bernini, que es el autor de esa escultura, muestra el rostro de una mujer en éxtasis, pero es un éxtasis sacramental. En su plenitud religiosa, esa mujer muestra un profundo placer. Y hay pinturas de éxtasis, como una pintura, hay canciones y obras musicales dedicadas a la éxtasis. Pero bueno, el éxtasis es qué, es la máxima vivencia, es la máxima expresión. Entonces uno podría decir, orgasmo siempre es sexual. No, placer o máximo placer se puede obtener en muchas formas, es cómo lo vives, cómo lo concibes. Yo me puedo ir para el campo al cual me gusta mucho y me entro en una montaña o en un bosque y disfruto de la naturaleza y me siento tan pleno que no quiero salir de allá, yo podría decir, estoy como en un éxtasis, me siento pleno. En la intimidad, cada persona tiene su forma de vivir la intimidad. Y eso es imposible, dar la fórmula ni decir, vean señoras y señoritas, el orgasmo es esto. No, es una experiencia personal. Obviamente, ¿cuál es la necesidad? Volvemos a las palabras, fuiste tú la que las pusiste. Un espacio de intimidad, un espacio de protección donde se sienta seguro la persona y un espacio de aislamiento garantizan o potencian o mejoran el espacio para la intimidad y el logro de ese éxtasis o de esa expresión sexual máxima. Entonces, en la sexualidad humana, el hombre obviamente cuando eyacula puede decir, listo, tuve mi orgasmo. La mujer no expresa mayor cosa. Algunos han dicho que hay una eyaculación femenina, una cantidad de cosas que los sexólogos ponen en dudas. Finalmente no es eso, es cómo se siente realmente ella con su compañero, con su amado o amada, cómo se siente ella plena en ese momento de intimidad con esa persona. Si esa plenitud es máxima y la quisiera volver a repetir, podríamos decir que en una escala de 1 a 10 ha logrado el escalón que ella alcanzó para llegar a la máxima plenitud. Y así va logrando. Y a medida que la mujer y el hombre maduran en su relación, también aprenden a disfrutar de orgasmos muy placenteros y algunos hombres incluso logran controlar la eyaculación. Y eso es muy interesante. Bueno, doctor Agudelo, segunda conclusión y parigualmente con vos. Entonces, cuando hablamos de orgasmo en el parto, no necesariamente lo estamos relacionando con el orgasmo, cuando se habla en términos sexuales, sino del máximo nivel de placer que se puede sentir o de bienestar. Hay que asociarlo entonces a muchos otros conceptos, pero eso ahorita lo vamos a desglosar más adelante en parigualmente con vos, que tenemos llamada. 2-68, ¿ya se prendió el número? No. 2-68-60, eso sí, señor. 2-68-60-33. Ana López, desde Robledo, con un abrazote. La saludamos en parigualmente con vos. Igualmente para ustedes, Andrés y Natalia, un abrazo muy, muy, muy fuerte, de verdad, de todo corazón. Y bueno, y al doctor Blindo, muy querido, porque qué eminencia de doctora que tienen ahí. Sí, señora. Y ustedes a la hora del tema van a gozar. Ana López, ¿qué hace? ¿Cómo hace el tiempo para hacer tantas cosas? Bueno, les cuento por qué se van a ir para atrás. Precisamente yo pertenezco a la red IAMI, instituciones amigas de la mujer y la infante. De hecho, también soy dula. Me preparé en la bolivariana como una dula. Quisiera preguntarle al doctor la red en que ha quedado. Realmente me siento frustrada, porque realmente no se está cumpliendo como esos parámetros como dentro de la red. Entonces, veo que realmente no se ha ejercido con esa potencia como se debería hacer. Entonces, quisiera preguntarle al doctor si estaba realmente enterado acerca de la red IAMI, qué es lo que pasa. Porque realmente fue una capacitación de bastante tiempo, donde yo realmente recibí un certificado y que lo quisiera seguir haciendo, pero veo que no sé qué fue lo que ha pasado dentro de la red, que realmente no se ha hecho como la bulla que se debería de hacer. Le agradezco mucho al doctor y muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde, Ana. Y usted sabe que nos gusta mucho que nos llamen. Usted cuando nos llama, pues obviamente también nos parece bien importante lo que nos está diciendo. Es una persona tan activa que sobre muchos temas conoce. Qué rico que nos esté planteando una nueva alternativa que ofrece precisamente un espacio en la ciudad. Es la que la red, ¿qué? Decía ella. IAMI. IAMI. Entonces, en primer lugar, como ustedes estaban hablando para ustedes dos solitos, porque nosotros no la conocemos, pues cuéntenos bien en qué consiste esa red, qué hace y le responde una vez a Ana López. Es una estrategia que proponen desde la Organización Mundial de la Salud y los amigos de la lactancia y de la infancia, que protegen la lactancia y la infancia, porque vamos a ser concretos en otra cosa. Cuando a una mujer se le protege en el momento del parir, del momento de dar vida y de transformarse ella como mujer en mamá, estamos creando una nueva sociedad. Michelle O'Dan y otros han dicho que parir y cambiar la forma de nacer es generar una nueva civilización. Y ojo, que estamos en un país que tiene una historia dura de maltrato, de intolerancia, de violencia, de una cantidad de cosas. Entonces, nos podemos hacer preguntas frente a eso. Pero entonces, las instituciones amigas de la maternidad y la infancia, yo cuestiono el nombre en realidad y se lo he hecho a mi grupo de trabajo, porque no deberían haber instituciones amigas. Porque si yo clasifico a unas instituciones de amigas de la maternidad y la infancia, porque hacen un curso o presentan unos documentos, quiere decir que otras instituciones que no hagan el proceso, pues no son amigas, son enemigas. Y yo creo que ninguna institución de salud es realmente abierta, enemiga de la maternidad y la infancia. Todos somos amigos de la vida, todos, 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 porque protegemos la vida. Entonces, independiente del nombre, instituciones de amigas de la maternidad y la infancia tiene 10 pasos. Y esos 10 pasos, el cuarto, dice acompañamiento cálido y amoroso durante el parto con la familia, porque toma este concepto. Si una mujer está en un momento de parir con su bebé y su familia, sus acompañantes, en un momento placentero, pues garantiza mejor lactancia. Ya les dije, mejor lactancia. Entonces, amigos de la maternidad y la infancia, somos protectores de la vida. Yo quiero llamarle la atención y doña Ana nos hace un llamado muy importante frente a las instituciones. Las instituciones se matriculan y obtenen el diploma, el carné y lo ponen a la entrada, pero les da dificultad romper el esquema, lo que nosotros llamamos los paradigmas. Ese cuento en el que estamos metidos de que somos protectores de la vida y protectores de la naturaleza de la maternidad, pero con un esquema muy rígido, un esquema muy psicorrígido de protección y, ojo, de miedo. Y ya les dije, la oxitocina es una hormona muy tímida y huye al miedo. Cuando hay miedo, no hay oxitocina. Por eso los médicos recurrimos muchas veces, a veces innecesariamente, al uso de la oxitocina externa. 268-6033 es nuestra línea telefónica para que compartamos las experiencias del parto. Han sido dolorosas o de pronto ustedes también están trabajando en cómo hacer un parto más amoroso. Estamos hablando con el doctor Bernardo Agudelo. Estamos Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Hoy Parigüelemos de salud, hablamos sobre el orgasmo del parto y cada vez nos vamos acercando más a esas, digamos, aplicaciones que puede tener todo este concepto. Porque al principio estábamos diciendo, ¿será que entonces se siente un orgasmo cuando lo relacionamos con ese término sexual y cuando se tiene el parto precisamente? Pero en el segmento anterior ya nos quedó una claridad. Es acercar esa experiencia al momento de satisfacción o placer máximo de la mujer en ese momento. No lo relacionen necesariamente con una sensación, algo relacionado con lo sexual, sino en cualquier ámbito de su existencia y asimismo llevarlo al momento del parto. Por ahí creo la cosa. Sí, pero no lo matice, porque en realidad las mujeres dicen, yo pude tener un parto realmente placentero. Y recuerda que el parto es un momento de intimidad de la mujer. Ya hablamos de eso, es un momento de su sexualidad. Entonces, mujeres preparadas para el parto logran tener, lograr ese reflejo final. Ese reflejo final que es el reflejo de la expulsión. Y lo logran vivir y darle la dimensión desde su preparación física y emocional. Perfecto esa aclaración, precisamente para que nos saquemos de contexto a nuestros televidentes. Usted entonces también va a ayudar con la línea telefónica. ¿Cuál es esto que se le aprendió? Dos sesenta y ocho sesenta y treinta y tres. Qué juicio, efectivamente. Entonces, ya saben, para que nos llamen a paribolear con nosotros, Natalia, ya tenemos llamada. Sí, señor. Dos sesenta y ocho sesenta y treinta y tres es nuestra línea telefónica. Y ahora el doctor nos está diciendo, el noventa por ciento de los partos son normales. Por eso tenemos que empezarle también a quitar el miedo al parto, porque no hay tantos casos de emergencia, donde las mujeres siempre tenemos que estar con miedo para tener a nuestros bebés. Tenemos una llamada desde La Floresta, Ana Cecilia López. Muy buenas tardes, pariboleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muchísimo, hermoso, divino el programa que ustedes presentan todos los días. Muchas gracias, doña Ana. Me parece sensacional. He aprendido muchísimo viéndolos a ustedes desde hace un ratico, los estoy escuchando y me parece maravilloso. Muy difícil la comunicación, pero al fin lo creo porque ya habían pocas llamadas. Qué alegría que nos vea, que les guste el programa a usted y a las personas en La Floresta y qué rico que se haya comunicado con nosotros hoy. Sí, es verdad. Bueno, yo me considero como de las mujeres más miedosas para haber tenido tres hijos. Tres hijos y el primer parto fue lo más miedoso. Tenía 18 años, yo en este momento tengo 72 años. Tengo dos hijas y un varón. Y el primero fue un varoncito y tenía ocho meses. Y resulta que cualquier sábado me dio una hemorragia. Me llevaron al ser que en ese tiempo era el Seguro Social. Me fui para el Seguro Social y cuando llegué allá ya había parado la hemorragia. Desde ese momento ya pues la matriz estaba abocada, ya estaba abierta la matriz y ya no me podía volver para la casa. Entonces duré desde un sábado a las cuatro de la tarde hasta el otro día domingo a las diez de la noche cuando nació mi hijo. ¿A qué me refiero yo? Fue muy triste porque el dolor es tan intenso, tan intenso, que yo digo que si no lo recordara yo creo que no, no volvía a tener un parto. Pienso yo como mujer. Fui muy miedosa. Y de sobremesa me entró un médico, una enfermera, otra enfermera, una doctora, un estudiante y todos me hacían el tacto. Todos. Ay, sí, qué doloroso. A las ocho de la noche ya el domingo dijo el doctor, denle algo de comer a esta niña que nos va a morir de hambre. Y a las diez de la noche nació el bebé. ¿Qué sacó primero? Un piecito. Fue lo primero que sacó un piecito. Entonces para mí fue muy traumático el nacimiento de esta criatura. Luego con la segunda fue muy parecido, el dolor intenso, intenso, y lo único que tenía era una enfermera que entraba a decirme, deje la bulla, quédese callada, cálmese, no haga tanto escándalo. Entonces peor todavía. Imagínese. Peor. Y en ese tiempo no dejaban como entrar los esposos ni nada, éramos solas en una habitación. Entonces para mí fue muy traumático todo esto. Hoy dice el doctor que se pueda tener esa intimidad teniendo el bebé, qué maravilla, así sea en un hospital, en una clínica, pero que haya un doctor al pie de uno, ayudándole, como dándole ese amor, ese cariño, en ese momento que tanto necesita uno, como ese amor de las demás personas. Yo pienso que así el dolor sería menos. Doña Ana, muchísimas gracias por parigüelear con nosotros. Un mensaje definitivo también para el personal que trabaja en salud es que estamos todos entre humanos y a veces uno se siente en el parto, de pronto, como usted lo decía, todo el mundo metiéndole la mano y haciéndole el tacto, lo cual es horrible, digámoslo así, de una vez es la palabra que uno siente, a uno le da miedo, a uno no conoce a la gente, pero además que la estuvieran regañando y que la estuvieran tratando mal, eso es inadmisible. Sentimos mucho esa experiencia, pero bueno, tuvo tres hijos, qué alegría que los tiene y muchas gracias por parigüelear con nosotros, doctor. Un caso como muchísimos, cuando uno oía a las mamás, a las abuelas, ese dolor es horrible y aquí doña Ana también nos contó una experiencia difícil, traumática, dijo ella. Claro, doña Ana Cecilia, muchas gracias por compartir su experiencia y mire que ella dice se arriesgó al tercero y no se murió. Entonces, fue el dolor más intenso, pero finalmente ella reconoce que en ese momento la institución, como hoy todavía lastimosamente, no estaba suficientemente preparada, aunque el Seguro Social fue una institución muy buena, muy noble, excelente en muchos de los aspectos de la atención de las mamás, pero es el modelo médico, el modelo biomédico, ese modelo que todo mundo maneja desde el riesgo, el riesgo, el riesgo de enfermar, el riesgo de morir. Es decir, cuando uno aprende y cuando realmente toma conciencia de la naturaleza tan poderosa, tan robusta que tiene la mujer para parir y para dar vida y para protegerse, hay tantas cosas tan bonitas en el cuerpo y en la vida de la mujer que uno dice, definitivamente uno se vuelve un observador, un expectante, un observador y obviamente aprenderá a respetar ese espacio. Una mujer en un dolor intenso puede y debe expresarse, debe manifestar dolor, nadie tiene por qué decirle cállese, no haga bulla, bla, 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 pero lo hemos cometido, esos errores los hemos cometido. Entonces, la invitación es a transformar ese espacio para que ella mire, ella puede decir que tuvo una experiencia placentera. Finalmente, a pesar de todo, feliz, se siente feliz de haber tenido sus tres hijos y ya lo olvidó, no se murió de parto. O sea que no podemos decirle si logró el máximo placer, pero los reflejos y su cuerpo respondieron como debían responder. Si doña Cecilia se hubiera preparado como hoy, esperamos que se preparen muchas mujeres, física y emocionalmente, es casi seguro, probable, que a pesar del dolor, de la intensidad, hubiera tenido una expresión muy distinta y un acompañamiento muy distinto, que eso es lo que queremos con nuestras mamás. 268-6033, 268-6033, para que llamen, para que pregunten o compartan su experiencia como nuestras televidentes. Ya vamos a recibir una llamada, pero antes de eso yo quiero plantearle algo, doctor. Usted ahorita nos decía, no, pilas, pues no nos vamos por ahí como por las ramas, entonces también quiero que hemos planteado. Compromiso, después de que recibamos esta llamada, para que hablamos de esas pautas, usted ya lo acabó de mencionar entonces. Si nos podemos preparar física, mentalmente y también algo que ya habíamos mencionado antes, en el entorno, ¿qué le podríamos pedir a ese sistema de salud? Venga, es que yo quiero que dentro de las condiciones de mi parto se tenga presente esto, eso se podría. Ojo pues, que ese es un compromiso que tenemos para enseguida, 268-6033 y tenemos llamada en este momento. Sandra Restrepo, desde Belén, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Sandra, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, ustedes. Nosotros muy bien, aprendiendo mucho, le digo que no había escuchado sobre el tema y nos tiene bien, bien, bien interesantes en el tema, y sobre todo impactados de la posibilidad que tienen las mujeres actualmente de tener un parto, a ver, un orgasmo en el parto. Cuéntenos cuál es la inquietud. Un parto con placer, con tranquilidad. Si es que yo ahorita lo dije así y usted me dijo, no lo mimetís, entonces, si vio, cuéntenos, Sandra, a ver qué le quiere preguntar a nuestro invitado. Pues me parece muy importante este tema, inclusive pues yo también hace poquito también empecé a conocer sobre el tema. En ese momento pues yo estoy en gestación, estoy a dos días de cumplir mis 40 semanas y me interesa muchísimo el tema. Porque yo ya tuve una hija hace dos años y no viví una experiencia pues tampoco muy buena en el hospital. Pasé por muchas cosas, por maltrato de pronto verbal, de parte de las enfermeras. Pasé por una maniobra de Cristela, pues que yo no me la esperaba y que me dejó como marcada. Una episiotomía que tampoco pues pensé que ibas a llegar allá. Entonces como que todas esas cosas me llevaron a investigar y en ese momento yo estoy asesorada pues como por una doula acompañada, ¿cierto? Tengo fecha de parto el jueves, ¿cierto? Y estoy como con muchas ganas de conocer más sobre ese tema para empoderarme más. Yo sé que en el sistema de salud de ahora no es tan fácil. Inclusive pues me gustaría que el doctor fuera mi partero, pero es imposible porque tengo EPS y de pronto pues no se puede. Porque he conocido experiencias que él ha tenido pues de parto. Sí, es pues un gran médico, un gran doctor, ¿cierto? Sí, señora. Pero sí me gustaría que él me aconsejara cómo asumir ese momento porque yo también he escuchado sobre el himno parto. Entonces he estado como muy enfocada en saber manejar el dolor, que es como lo más importante para ese momento poder hacer las cosas diferentes. Porque yo quiero ese parto, algo muy diferente a lo que viví con mi otra hija hace dos años. Sí, señora. Sandra, vea, varias cosas. En primer lugar, que nos comparte esa experiencia muy importante para otros televidentes, para usted también. En segundo lugar, cómo no vamos a aprovechar para felicitarla. Nos alegra mucho saber, es que ya son horitas para que vea esa nueva vida precisamente que los va a acompañar en ese hogar. Le deseamos lo mejor en ese parto y a partir de ese momento también para la criatura y para la familia. Y en tercer lugar, le vamos a pedir un favor, comprometidísimos, oiga, con mayor razón. Ojo pues, doctor, que quedamos comprometidos. Antes le habíamos dicho al doctor que vamos a hacer todo este caso práctico, usted ya se lo dejó planteado. Tenemos la responsabilidad de que ese parto del próximo jueves sea el mejor para que se prepare física, psicológica y de pronto si también puede hablar con esos médicos, con las personas que va a tener alrededor, que le dé todas las orientaciones. Y como vamos a dedicarnos a eso, el próximo bloque de programa, entonces le pedimos, Sandra, quédese ahí muy, muy, muy pendiente, que ya seguimos después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en Parigüeleando con Vos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y continuamos Parigüeleando con Vos. Y antes del corte de mensajes institucionales, Sandra Restrepo nos habló desde Belén y nos decía, primero que todo, una noticia muy linda va a tener su bebé ya este jueves. Y quería saber cómo se puede empoderar para que no vaya a tener de pronto maltratos en la clínica o en el hospital, como le sucedió anteriormente. También entonces, como nos quedan muy pocos minutos, Andrés había planteado de cómo es la preparación de la madre desde lo físico y lo mental. Entonces, en este momento vamos a empezar a dar esta información muy práctica para que las mujeres que van a tener ya sus bebés, ya muy pronto como Sandra y otras mamás que de pronto les quedan dos o tres meses, se vayan preparando para un parto placentero y amoroso. Es muy difícil dar la fórmula exacta y menos a dos días de parto para decirle a doña Sandra que vaya a entrar en una institución exigiendo todo lo que ella quiere, pero ella tiene derechos. Entonces, lo primero, reconocer que ella tiene derechos, reconocerse, Sandra, como mamá, como mujer, que ella es capaz, que ella es capaz de parir, ya lo demostró. Segundo, que ella, si busca un espacio de aislamiento, o sea, en las instituciones no están preparadas para ello, pero se está en su casa cuando inicien las contracciones hasta que tenga un trabajo de parto avanzado, o sea, avanzado es, ella no va a saber la dilatación, pero que tenga una buena actividad cada tres minutos, mínimo durante una hora, hora y media, sin que haya roto la fuente o sin que haya tenido problemas, por ejemplo, de sentir, no sentir el bebé, porque son signos de alarma. Entonces, ella, tomar confianza de su cuerpo, tomar confianza de su ser, de su capacidad de parir, de su capacidad de ser mujer. El discurso, el cómo referirse a los médicos y a las enfermeras. Primero, uno no tiene que violentar a nadie, pero llegar a una institución, por lo menos, demostrando que yo soy consciente de mi cuerpo, que yo tengo confianza en mi cuerpo, que yo soy capaz de parir, que voy a ser capaz de llevar el parto. Entonces, llegar a un momento en que pierda, todas lo pierden, todas pierden el control, el dolor es máximo y pierden el control, le podrán ofrecer epidural, ella podrá decir si la hace o no la hace. El problema de la epidural es que debe ser una epidural controlada para que no le bloquee el trabajo de parto, pero ella tiene derecho a recibir la analgesia, no de entrada, no es necesario. Ella puede vivir su trabajo de parto y avanzar hasta que ella lo soporte, respiración profunda, pausada. Un recordero y muy importante en estos días previos, no llenas de miedo, lo que te he dicho Natalia, manejamos una cultura del miedo, entonces las mamás, las abuelas, todo mundo, mi hija, vea, se le va a morir, le va a pasar lo mismo que a fulanita. Todas esas palabras tóxicas no le ayudan a la mamá. La mamá tiene que estar tranquila, confiada, segura, saber manejar su cuerpo. Y cuando llega a la institución, tiene derecho a exigir o a pedir cosas que no le tienen que hacer. Por ejemplo, el Cristeller, Cristeller es una maniobra que está prohibida, proscrita por la Organización Mundial de la Salud, está prohibida. El médico no debe hacer. ¿Qué es preferible? Por ejemplo, cambiar de posición. Y los médicos tenemos que aprender a acompañar el parto en posición la mujer sentada o en cuclillas. ¿Pero qué es Cristeller? Cristeller es una presión que le hacen a las mamás. Las mamás se aprenden el nombre cuando viven esa experiencia. Es una expresión, una fuerza extrema que hace una persona que muchas veces se monta sobre la mamá o a veces la persona más fuertecita, más robusta, se monta para ayudar a salir el bebé. El Cristeller es una maniobra que la utilizan para que el parto fluya rápidamente. El Cristeller está prohibido, está acompañado de maltrato hacia la mamá. Las mamás se sienten violentadas, causa daños, trauma en el canal genital, trauma fetal y potencialmente muerte fetal por sufrimiento. Cristeller es una maniobra que está prohibida y un obstetra tiene que tener la capacidad de definir realmente que el parto va evolucionando suave, pacientemente, observando que el parto evoluciona. Cuando un obstetra aprende a estar ahí como las parteras, por ejemplo, aprende a estar allí como las parteras profesionales y las que no son profesionales, que tienen experiencia, se han preparado, es observar que el parto fluye naturalmente. Un bebé, yo le digo a la mamá en el parto, mire, un bebé no nace como un tornillo, un bebé nace, avanza y se devuelve, avanza y se devuelve. ¿Y qué le ayuda? La gravedad. Cuando una mamá está en posición de gravedad, a favor de la gravedad, el parto de la mujer es en posición vertical. ¿Por qué? Porque cuando nos pusimos de pie, el humano es el único mamífero que tiene que rotar dentro de la pelvis. Y la rotación se da más fácil cuando la mamá está en posición vertical. Los médicos no estamos preparados para el parto vertical, pero doctores, no tengan miedo, es fácil. Pero le puede sugerir eso, por ejemplo, al doctor, intentar hacerlo. Doctor, déjeme intentar en posición vertical, en cuclillas. Yo pujo, me concentro con el pujo, no me llenen de miedo, no me digan cosas necias, no me generen miedo, porque el miedo me bloquea mi oxitocina. Me cierro mis ojos, ojalá apagar las luces. Apagar las luces quiere decir no ponerle estas luces directas blancas, sino luz indirecta, donde ella esté en un ambiente de intimidad, en un ambiente de tranquilidad, de aislamiento y se sienta segura. Son los secretos. Eso es importante que lo sepa también el acompañante. Entonces, para tener claro esa comunicación que van a tener con las enfermeras, con la partera o con el médico, tener muy claro qué es lo que van a decir, qué comunicación van a tener con ellos. La preparación del equipo de salud se está dando, hay equipos de salud, las dulas ya están acompañando mucho en las instituciones, los médicos le tienen miedo a las dulas, pero las dulas no hacen daño, no muerden y no intervienen. Una dula que sea ética no interviene, acompaña a la mamá y simplemente la dula, su papel es fortalecer a la mamá, acompañarla y darle a entender que ella es capaz. Al final, como les digo, pierden el control y todas dicen, hágame cesárea, sáquemelo ya, bla, 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 hacen una crisis que Michelle Odan dice, y todos ya lo sabemos, está en otro planeta, está en el planeta parto. Doctores y enfermeras, no la aterricen, déjenla allá, no está siendo grosera, no es una señora altanera, está bajo el efecto de la endorfina, de la morfina. Y cuando llega el momento del expulsivo, el momento viene final y es plasticero. Oiga doctor, se nos acabó el programa, pero para que nos podamos despedir, una conclusión así muy cortica, por favor, no se emocione de mucho, que ya nos van a poner la musiquita para que se acabe. ¿La palabra final? No, la palabra no, 10 segundos después. 10 segundos, el parto puede ser una experiencia feliz y placentera si se prepara. Bueno, y se puede preparar desde lo físico, usted nos dijo ahorita, y no nos acordó, pero rápidamente lo digo, lo dijo con yoga, con caminar, con nadar. Bueno, ahora sí nos despedimos, esto es Pari Hueleando con Voz, muchísimas gracias por estar con nosotros conectados, también por las llamadas a nuestra línea telefónica 268-6033. Los invitamos, cuando les pregunte qué ven, ustedes dicen, yo veo Telemedellín, y se quedan aquí en la programación de Telemedellín, siempre... Con Voz. Con Voz.